¡Me cuesta! Señora, con ese duro, te rango aquí llego Ahora sí llego, ahora sí llego Te sueño y te da trompeta 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 Y para bailar el papo con Juan Guillejo ¡Ya! 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 Y ahora se habrá sido un rostro, y ahora se habrá sido un rostro, y ahora se viene todo. Y ahora se habrá sido un rostro, y ahora se habrá sido un rostro. Y ahora se habrá sido un rostro.